Gracias por seguir continuando con la programación de Global 80 hoy día viernes para traerle lo mejor en el ámbito nacional e internacional. Y muchas gracias al licenciado Alcántara que como todos los viernes viene a hacernos compañía y a traernos lo mejor de las denuncias nacionales. Sin perder más tiempo nosotros vamos a pasar al ámbito internacional. Pasamos en Perú donde tienen días manifestando y los manifestantes piden la renuncia de Dina Boluarte. Producción con todos estos detalles. Miles de personas piden la renuncia de Dina Boluarte. Miles de personas han salido a las calles de la capital de Perú, Lima, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Todo ello después de que en los últimos días haya llegado a la ciudad decenas de caravanas de manifestantes procedentes de regiones de todo el país. Mes y medio después de que tuviera inicio el estallido social en el que se encuentra inmerso Perú y con un balance de fallecimientos que desde el 7 de diciembre rebasa la cifra de 50 muertos, el paro nacional celebra una jornada de protestas marcadas por el fuerte despliegue policial de las autoridades peruanas con más de 11.000 agentes de seguridad en las calles de la capital. Las autoridades del país han pedido calma a los manifestantes y han hecho un llamado para que expresen sus reclamos de manera pacífica. De hecho, la propia mandataria apeló el pasado lunes a los ciudadanos peruanos a llevar a cabo la toma de Lima en paz. Durante la jornada de este jueves se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en diversos puntos de la ciudad, así como la quema de mobiliario urbano, el cierre de parte de las protestas públicas y el llamado por parte de la policía de gases lacrimógenos en un esfuerzo por apaciguar los disturbios. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, así es, estas manifestaciones se vienen dando desde hace casi un mes en donde hubo la renuncia o quitaron, removieron del poder al expresidente ya que quería quitar al Congreso y quería dar un golpe de Estado. Justamente el día de ayer estábamos conversando con Roberto sobre el panorama que viene a nivel político, a nivel internacional en Latinoamérica y uno de estos es algo que hay que ponerle mucho cuidado porque estaríamos hablando de cómo las democracias estarían en este momento en tela de juicio a nivel internacional. Estaríamos viendo gobiernos que próximamente durarían un máximo de dos o tres años y cuando haya algún tipo de resentimiento social, pues las personas saldrían a las calles a ejercer su derecho a protesta y de esta manera remover los gobiernos para hacer un cambio. Esto lo hemos visto en Perú en los últimos años como han tenido aproximadamente seis presidentes diferentes. Pasando a otras noticias en la...